Jesús el Cristo y María Magdalena, por Jennifer Snell 6 de mayo de 2015. Saludos queridos. Este es Jesús el Cristo y María Magdalena. Venimos a través juntos en el amor y en la luz. Deseamos hablarles hoy de recordar. Recordando sus verdaderos dones espirituales, los dones que usted vino a esta vida con, así como los dones que has aprendido en otras vidas. Ahora es el momento de despertar a estos misterios. Muchos de ustedes estudiaron en las escuelas de misterios de diferentes civilizaciones a lo largo de eones de tiempo, Lemuria, Atlántida, Egipto, América del Sur, Perú, India, las Islas Británicas, Francia y muchos muchos más. Sabemos que muchos de ustedes saben se están despertaron a estos puntos de vista y es el momento de avanzar en el propósito de su verdadera vida como sanadores, como formas o huyerra, como líderes. Ahora es el momento. Ahora es el momento para la familia de la luz para salido de la sombra y el brillo de su luz para que todos vean. Se le codazo en estas direcciones y va a fluir fácilmente. Esto es cómo va a conocer a su verdadera vocación. Simplemente va a pasar sin esfuerzo. Usted no tiene que pensar, usted no tiene que analizar, se acaba de suceder. Escucha a tu corazón. Escucha el llamado de su alma. Ahora es tiempo. El miedo a ser diferente de los demás que te rodean, el miedo a ser no calificado suficiente, estos son todos los de la condición humana. Observe las señales que te rodean. Estos pueden venir en muchas formas, pero usted sabrá cómo nada es sólo una coincidencia. Es hora de que te vengas en tu poder completo como sanador y maestro. Sólo pedimos nuestra ayuda y nosotros le ayudaremos en todas las formas posibles. Queridos, esta vida es el comienzo de la era de Acuario, la Edad de Oro. Es un renacimiento de las viejas formas, las antiguas formas de la alquimia y la magia divina. Es tu derecho de nacimiento de utilizar estas energías para el bien, para la nueva tierra, para el mejoramiento de la humanidad. Es el momento de recordar. Es el momento de recordar las antiguas enseñanzas que ya conoces tu interior, las enseñanzas de las antiguas escuelas de misterios que asistió. Se almacenan como una biblioteca en tu corazón. Ahora es el momento de descender a su corazón y abrir estas bibliotecas de la creación. Ellos son magníficas y que son hermosas. Ir dentro de las profundidades de tu alma y te preguntas, ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que realmente gusta hacer? ¿Lo que me dan satisfacción y pasión? ¿Qué hace que cantar mi corazón? Animamos ahora para responder a estas preguntas para usted. La energía Padre Divino y la Divina Madre está fluyendo hacia el planeta Gaya como ríos de luz dorada. Todo lo que tienes que hacer es aprovechar esa luz al abrir sus corazones. Su corazón es el Santo Grial. Por favor, un llamado a nosotros para obtener ayuda y nosotros le ayudaremos con estas preguntas. Te amamos. Jesús el Cristo y María Magdalena 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 Gracias.